La vocación sacerdotal es un regalo de Dios para el mundo y al mismo tiempo es una tarea y una responsabilidad que nos compete a todos a padres de familia, a docentes, a sacerdotes, a párrocos pero especialmente es una llamada que Dios te puede estar haciendo a ti joven que estás en grado 11 o que estás pensando en un proyecto grande para tu vida Por eso nuestra pastoral vocacional de la Arquidiosis de Bogotá abre las puertas para aquellos que estén interesados en buscar esa voz de Dios que los está llamando a la vida sacerdotal Recuerda que el Señor llama a los que Él quiere para que estén con Él para formarlos y para enviarlos posteriormente a la misión de anunciar el Evangelio Ten confianza en esa voz de Dios que resuena hoy en tu corazón o que resuena en el corazón de alguien que tú conoces para que todos nos sintamos animados a responderle a Dios a decirle sí a su proyecto de amor y de salvación Comunícate con nosotros a través de nuestras redes virtuales o a través del 316-303-0264 Comunícate con nosotros a través de nuestras redes virtuales